Y contundentemente, para que vayan sabiendo de que en lado está el éxito, ¡Cumbia! Y nos dejemos pa' mañana, lo de hoy. Y esto va, hasta donde te entra el ritmo, y para que la siga bailando, una sonora del norte, ¡Cumbia! Y esto va, hasta donde te entra el ritmo, y para que la siga bailando, una sonora del norte, ¡Cumbia! Sé que no me ves, pero me escuchas. ¡Cumbia! Pero si no lo hacen corte Música Música